La verdad es que no se vale tratar así a un gran economista, sobre todo si es de casa. Al cuarto para las doce, el ciudadano presidente López Obrador propuso al economista Gerardo Esquivel como candidato para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo y lo hizo como quien saca un muñeco de su chistera, un día después de que la embajadora Alicia Bárcena pidió retirar su candidatura por motivos personales. Pero la verdad es que ella sabía que no traía el apoyo de Washington D.C. y lo justificó diciendo pues el presidente que su esposo estaba convaleciente, no era por ahí. El resultado era previsible. Esquivel solo obtuvo dos votos, tres si se cuenta el de casa. El mismo día de la votación, o sea ayer domingo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un escueto comunicado oficial. Lamentamos que en las elecciones del BID continúe la política de más de lo mismo. Se eligió la propuesta del gobierno de Brasil apoyada por el de Estados Unidos. Muchas gracias. México, lejos de reconocer el resultado abrumador y democrático como haya sido, lamentó la decisión de la mayoría de los integrantes de la Asamblea de Gobernadores del BID que votaron en ese proceso. Se eligió la propuesta del gobierno de Brasil apoyada por Estados Unidos. Lamentablemente, nuestro señor presidente no sabe perder y cuando pierde, descalifica. Lástima. Además, con esto podríamos decir que en la jugada le salió perfecta. Se deshace de quien iba a ser subgobernador del Banco de México. Al parecer, el economista Esquivel solo fue utilizado con el propósito de sacarlo de la jugada. Y Esquivel no solo es un gran economista y un gran académico. También nos demostró anoche que es un buen diplomático, un caballero. Tuvo una derrota digna y civilizada al anunciar en sus redes sociales su reconocimiento al candidato ganador, al brasileño Ilan Golfan. No se vale tratar así a una persona, y más si es de casa. ¿A dónde irá el economista Esquivel? Seguramente, el presidente de la República le dará un premio de consolación, pero el daño está hecho.